Hola, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a preparar crema chantilly. Es súper simple prepararla, solo necesitamos dos ingredientes. La usamos muchísimo en pastelería, para decorar tortas o tartas, también para rellenarlas. La usamos para acompañar postres, la usamos de diversas maneras. Cada vez que yo utilice la crema chantilly en algún postre, les dejaré el enlace en la cajita de descripciones. Y mientras acá, estamos viendo unos postres que vienen prontamente, donde la vamos a utilizar. Antes de ir a los ingredientes, quiero recomendarles el canal de mi amiga y compañera, Recetas de Comida y Más con Eli. Tiene recetas súper ricas, visítenla, dense una vueltita por ahí. En la cajita de descripciones les dejaré el enlace de su canal. Y ahora, vamos con los ingredientes. Tenemos crema de leche o nata, es nata para montar, o crema líquida en otros lugares. Y tenemos azúcar blanca, que puede ser granulada o glacé. Y ahora, vamos a prepararla. Este bowl, yo lo puse en el congelador unos 15 minutos. Quiero decirles que no es necesario, es completamente opcional. Y vamos a agregar la crema de leche, que debe estar bien, bien fría, más no congelada. Es importante este detalle. Y agregamos el azúcar, en este caso yo estoy usando azúcar granulada. Vamos a batir. Empezamos a baja velocidad y poco a poco vamos subiendo hasta llegar a la velocidad máxima. Y mientras vamos batiendo, quiero comentarles que la crema de leche o nata tiene tres puntos a considerar. La crema a medio batir o a medio punto, que es la que utilizamos mayormente en la preparación de la mayoría de los postres, por ejemplo, de los muses, tenemos la crema espesa y tenemos la crema chantilly. La crema chantilly, de paso, es súper versátil. Podemos saborizarla, podemos hacerla tal vez de chocolate, si le agregamos cocoa o cacao. Podemos hacerla de colores, si le ponemos colorantes. Podemos agregarle un chorrito de vainilla o podemos agregarle limón. Miren, ya la tenemos casi lista. En este punto ya debemos terminar de batirla, porque si no, se nos pasará el punto y se nos va a cortar. Como ven, el color de la crema chantilly no es blanco, es ligeramente amarillento. Les recomiendo que la preparen, les va a servir muchísimo en todas sus preparaciones y postres. Lo más recomendable es que la preparemos siempre al momento de usarla, es decir, cuando vamos a decorar una torta o cuando vamos a usarla de relleno o cuando vamos a acompañar algún postre. Pero si la tenemos que preparar antes, siempre hay que refrigerarla y lo mejor va a ser que siempre la mantengamos tapada. Miren, terminamos. Acá les estoy enseñando, miren, está bien espesita, está en el punto que debe estar. Y pues yo ya voy a decorar una de mis tortitas. Activen la campanita, así van a saber cuando yo subo un video. Existen cremas chantilly de origen vegetal. Unas vienen en polvo, otras vienen líquidas. Una de las mejores es la puratos. Son súper resistentes. La verdad es que son bastante buenas, pero siempre para un postre casero como estos, lo más recomendable es esta crema chantilly. Así que anímense a prepararla. Los espero en clase y no se olviden, si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, miren mis videos y bueno, ha sido todo un gusto. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!